Bueno, 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 vaya vídeo del día de hoy chicos Todos los años me lo pedís, siempre lo hago Y hoy va a ser otro año más Incluso, seguramente el año que viene y el siguiente también lo sigo haciendo Porque me lo seguiréis pidiendo Y es, Sergio, tío, no sé qué estudiar el año que viene Voy a hacer la selectividad dentro de poco y no sé a qué me quiero dedicar No sé en qué quiero dedicar estos próximos cuatro años No sé qué tipo de formación tengo que hacer No sé realmente si la carrera que he pensado meterme es lo que quiero o es lo que quieren mis padres Todos estos temas quiero hablar con vosotros hoy Y es que realmente cada día más y más mensajes me llegan al Instagram Diciéndome lo mismo Y es, Sergio, qué cojones estudiar el año que viene Yo intento responderos siempre uno por uno, con mensajes personalizados Pero llega un punto que no digo abasto Y digo, coño, voy a ponerme la cámara aquí Voy a hablarle a la comunidad, voy a hablarle a todo el mundo Y a ver si así puedo ayudaros aunque sea un poquito Bueno, para los que no me conozcáis, me llamo Sergio Tengo 18 años, ahora me estoy estudiando marketing e investigación de mercados en la Universidad de Zaragoza Y entre otras cosas soy el líder del movimiento Notolia Student Un movimiento que precisamente trata de estudiantes Estudiantes inconformistas Que no solo se conforman con el hecho de estudiar la carrera o estudiar el bachillerato Sino que quieren algo más, quieren ser algo más aparte de un estudiante Y que bueno, es una comunidad brutal Aparte tenemos un club que si te quieres meter o te interesa cualquier cosa relacionada con el tema Te dejo en el link abajo para meterte al club totalmente gratis Y básicamente yo hace dos años estaba en tu situación Hace un año aproximadamente Sergio, ¿cómo te quieres ver dentro de un futuro? Sergio, ¿qué carrera quieres estudiar? Como que en el colegio te bombardean con información sobre que Buah, pues tienes que estudiar Derecho, tienes que estudiar Dirección de Empresas Tienes que estudiar esta carrera Medicina es la que mejor porque fíjate que nota de corte En primer lugar, ¿en qué situación estás ahora mismo? Ahora mismo estás, seguramente, estás viendo este vídeo a punto de decidir ¿Qué carrera vas a estudiar? Porque te toca dentro de poco hacer la selectividad O si no es así, es porque estás en una carrera y no te gusta y quieres cambiar Y no sabes qué estudiar Vale, no pasa nada, tranquilo Es normal que estés en esa situación De hecho diría que hay más gente que no sabe lo que quiere estudiar Que la gente que sabe lo que quiere estudiar Y yo creo que por eso no es ningún problema No es ninguna locura y es algo totalmente normal Y es que el problema es ese, el enfoque Nosotros nos estamos enfocando día a día, cada día en ¿Qué tenemos que estudiar? ¿Cuál es la carrera que vamos a estudiar? ¿Cuál es la carrera que vamos a elegir? Como si de ello dependiera cómo vamos a vivir el resto de nuestros años Como si eso dependiera del colegio en el que van a nuestros hijos El coche que tengamos, todo eso Como si de eso dependiera la carrera que estudiamos Y para nada es así Todo lo que la fórmula habías metido a lo mejor, pues yo que sé Por familia y tal, que puedas permitirte unos estudios privados O unos estudios públicos Habrás metido la fórmula también, las notas Que es muy importante también Y tu capacidad para estudiar Y la capacidad para la carrera en la que quieres entrar Pero tío, déjame decirte que hay dos que te estás olvidando aquí Y son la actitud y la pasión Sin estas dos, no vas a conseguir el mano entera Y si no tienes la mano entera, no vas a saber lo que vas a querer estudiar en un futuro Y más bien que lo que quieres estudiar No vas a saber a qué te quieres dedicar en un futuro Quítate la imagen de la cabeza de que la universidad es todo Porque no, lo que va a importar es que tú tengas pasión en aquello en lo que haces ¿Por qué? Muy fácil Porque si tú estás trabajando en lo que te apasiona Vas a trabajar más que la gente que está contra ti O más bien, vas a trabajar más que tu competencia Con lo que va a llevar, que te va a ir mejor económicamente Te va a ir mejor en tu industria, en tu sector, en tu campo, en tu nicho Donde sea te va a ir mejor ¿Por qué? Porque vas a dedicarle horas extra Vas a trabajar que no va a parecer ni trabajo Ya que es una cosa que te apasiona Que motiva y cada día te despiertas con ganas de que llegue ese proyecto Para meterle caña y hacerlo crecer Luego siempre está el problema de nuestros padres, de nuestro entorno Que nos dicen o nos indican lo que es correcto y lo que no Nos dicen que medicina es correcto Pero que sin embargo carreras como periodismo a lo mejor tienen muy pocas salidas Porque hay mucha gente O a lo mejor te dicen que esa carrera que tú quieres O ese grado superior que quieres estudiar de a lo mejor de informática Es muy poco porque fíjate un grado medio que más suena Cuando realmente no están dando cuenta que en la fórmula hay cinco cosas Y no en solo hay tres Y esto es una cosa que tenemos que tener muy en cuenta Sí, sé que me vas a decir Sergio, pero no sé qué quiero estudiar No sé qué es lo que me apasiona, como dices No sé cuál es la pasión en mi caso Yo te voy a decir una cosa Y es normal que no sepas lo que te apasiona ¿Por qué? Porque no has intentado cosas Simplemente te has dedicado a qué? A ir a clase, a sacar exámenes, a estudiar A a lo mejor dedicar el tiempo a un deporte extraescolar Y te piensas que eso es tu pasión Pero precisamente eso es tu pasión Porque es lo único a lo que le has dedicado tiempo extraescolarmente Y te ha dado ese recompensa de esforzarte por algo y conseguir resultados Le vas dando cuenta de que eso va funcionando Y que te ves mejor físicamente O que te ves mejoras en general Y eso es porque es la única cosa a la cual le has dado un intento Pon que le das un intento a 20 cosas diferentes ¿Tú en verdad piensas que no te van a gustar 4 de esas 20 cosas? Bien, pues ahora vamos a pensar en la gran pantalla En la gran imagen Tenemos internet, tenemos la información Estamos a un clic de poder hablar con una persona Que está estudiando ingeniería informática A un clic de hablar con una persona que está estudiando medicina Hablar con personas de sectores totalmente opuestos Que os cuenten su experiencia Que os cuenten por qué a ellos les apasiona lo que estudian Y ver si realmente tú eres ese tipo de perfil O no solo si eres ese perfil Si te está moviendo las cosas que te mueven a él Porque a lo mejor tú que estás viendo este vídeo Te estás hablando con un médico Y te estás dando cuenta que su vocación Ya no es más allá del reconocimiento El sueldo o la posible casa que puede tener Sino su vocación es ver como una paciente Sale de la consulta Y sale contento porque le han dado buenas noticias O a lo mejor una persona que estaba muy preocupada Por un problema que tenía Se la consiguió solucionar A lo mejor eso es lo que le mueve Y a ti no te mueve eso A lo mejor una persona de ingeniería informática Lo que le mueve es conseguir dominar a la máquina Y que no la máquina te domina a ti mismo Y tú tampoco eres ese perfil Entonces antes de meterte a una medicina Antes de meterte a derecho Antes de meterte a esas carreras Que suenan tan bien y tan Es muy importante eso Creo que os digo Que sepáis lo que vais a dedicaros día a día Siempre digo el mismo ejemplo Y es Imagínate con 35 años Que te despiertas Escuchas llorar a tu bebé Que acaba de nacer hace un par de años Y coño Es un martes por la mañana Y tienes que irte a trabajar Una vez ya estás en esa situación Y ya te sitúas en ese contexto Ahora que voy a hacer Me acabo de despertar Tengo que ir a trabajar Pero ¿y qué es eso que tienes que ir a trabajar? ¿Qué es ese concepto de trabajar? Eso es lo que yo quiero que os preguntéis Esos tipos de preguntas De Hostia, este será feliz Este será feliz Este médico será feliz Este bombero será feliz Trabajando lo que trabaja O teniendo que arriesgarse lo que se arriesga ¿Es feliz en esa situación? ¿O es feliz la imagen que tú tienes de esas personas? Es que lo digo siempre Pero es que la gente se piensa Que la etapa de trabajar Es una etapa que se pasa así Y es que yo no la he vivido Pero es que he hablado con un montón de personas Que sí que la han vivido Y me dicen siempre lo mismo Y es Sí, que tú te piensas que a lo mejor Buah De hecho ya des una carrera Una carrera conjunta Que es súper buena Y te va a dar un montón de salidas y tal ¿Para qué? Para luego acabar trabajando en un despacho de abogados Como es lo que realmente te espera tu futuro Y que a los 3 años te des cuenta Que te están explotando laboralmente Es decir, que te estás trabajando más de 10-12 horas diarias Y que realmente no es algo que te llena al 100% Eso es lo que quieres que te pase Porque es lo que te va a pasar Si no piensas ya en lo que quieres estar haciendo con 35 años Si eso forma parte de tu progreso Si eso forma parte de tu camino hasta llegar a tu objetivo El trabajar 10-12-15 horas diarias Adelante tío Eso es lo que yo quiero que hagas Si no, es porque simplemente estás divagando perdido Que simplemente la única decisión que has tomado Pensando en tu futuro Es en la elección de la carrera Pero que luego después A ver dónde acabamos Y no podemos ser así chicos No puedes ir así por la vida No puedes ir así Porque básicamente lo que vas a generar Es que esa elección que hagas de la carrera Uno Estés durante toda la carrera con incertidumbre Y decir Hostia, realmente esto es lo que quería Realmente esto es lo que quería Realmente esto es lo que quería Cuando el otro camino Que es por ejemplo el que yo hago es Yo ya sé que me gusta mucho el mundo de la comunicación Yo ya sé que me gusta mucho el mundo del marketing Sé que me gustan mucho las marcas La creación de marca El transmitir un mensaje Me gusta mucho un montón de cosas Y sé que todos van a englobar en el campo del marketing ¿Eso quiere decir que estoy disfrutando un montón con la carrera? No, eso estoy diciendo Solo digo que El hecho de hacer la carrera Es una parte más de mi camino Y aunque no me esté gustando hacer matemáticas Y esté suspendiendo matemáticas O no me gusta hacer contabilidad O no me gusta hacer estadística Cuando debería de gustarme No tiene que ver con que no sea mi pasión Tiene que ver con que esa parte de mi camino Es un poco Se me atraganta un poco Se me hace un poco bola Pero luego cuando pase eso Y lo consiga tragar Lleguen las Lleguen los buenos tíos Lleguen el juego bueno Lleguen cuando Me sojan oportunidades laborales por tal O que me lleguen oportunidades Por haber estado haciendo estos vídeos O que Todo eso Todo ese futuro que me espera Que aún no lo sé Que me está esperando Que me ilusiona Y que me hace despertarme Con ganas de Comerme todos los días Eso es lo que yo quiero que os preguntéis vosotros Y eso es lo que quiero que os pase a vosotros Y yo no hubiera sabido Que me apasiona hacer esto Hacer vídeos Si no me hubiera puesto Dante una cámara Me hubiera probado O si no hubiera consumido Miles y miles de vídeos De otros youtubers Y hubiera dicho Joder Que guay su vida Como mora ¿Sabéis? Porque al final Si no te apasiona Es que no vas a dedicar A las horas necesarias tío Y de verdad Es muy importante Que elijas En base a lo que tú quieres Y es muy importante También que te equivoques Que ese es otro punto Al cual quiero hablar No tengas miedo al fracaso No tengas miedo a equivocarte Con tu elección Un punto en el cual Nos hemos dado cuenta Que con 18 años Estamos teniendo la crisis de los 40 Ya que con los 18 años Ya es cuando nos planteamos Si realmente estoy en el camino Que queremos tener O con 24 Cuando acabamos la carrera Y decimos Joder Crisis existencial Fíjate todo lo que puedo ser capaz De conseguir Y no estoy consiguiendo Y este trabajo me espera Por el resto de mi vida Estamos teniendo la crisis De los 40 a los 23 ¿Por qué? Porque estamos conectados A todo el mundo Estamos con un montón De datos de información Diariamente Que nos bombardean En redes sociales Y que nos enseñan Diferentes tipos de vida Que coño Nos hacen dar cuenta De lo que realmente es posible o no Tío No tengas miedo a lanzarte Pensando que ese es un camino El cual tú quieres seguir Y luego te metas la hostia Porque lo que vas a aprender Es que ese camino No te va a gustar Entonces ya cierras la puerta Y luego te das cuenta Que te vas a ese camino Y te vuelves a la otra hostia Y cierras esa puerta Y fíjate como ahora El agua del río Corre por estas paredes Y ya va por el camino recto Ya va por el camino Que tienes que ir Y eso ha sido básicamente Gracias a una equivocación Gracias a otra equivocación Gracias a caerte Un charco Y luego levantarte Limpiarte Seguir yendo A lo mejor Coger a una persona Para que te ayude A hacer un camino Ese es el puto camino Que tienes que seguir Tío Entonces chicos Espero que Ahora cuando tengáis Que elegir una carrera No estéis eligiendo La carrera como objetivo final Sino como parte de ese camino Y que estéis teniendo en cuenta De las cinco partes De la fórmula No solo tres Y que Hagáis lo que hagáis No tengáis miedo a equivocaros Chicos de verdad Aprovechad el tiempo ahora Mientras estéis estudiando Tenéis mucho tiempo libre Podéis empezar ya A probar cosas Podéis empezar ya A fracasar Que es muy importante Empezar a fracasar Para aprender Y veréis como poco a poco Cada día que pasa Cada semana que pasa En este camino En este camino Hacia tu verdad Hacia tu realidad Que tú realmente quieres conseguir Te va a hacer ser más grande Tío Y que te va a gustar un montón Hazme caso Porque te va a gustar un montón Y no te vas a arrepentir De tomar estas decisiones Que vas a cometer Mucha suerte Y Espero que lo que elijas Cumpla con todo esto